Hola, soy Marilyn y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy nos encontramos en Brujas, Bélgica, una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo. Para mí esta es una de las ciudades más bonitas que he visitado por su arquitectura y su gastronomía, patrimonio de la humanidad. Estamos en Maristad, una de las calles parada obligada de los turistas con estas espectaculares vistas y donde vamos a buscar las chocolaterías del famoso chocolate belga, nuestra primera parada es Bélgica, donde el praliné destaca con muchas presentaciones y donde quedé enamorada de sus tazas y herramientas de chocolate, precios son razonables y diseños muy originales. Nunca en mi vida había encontrado tantas chocolaterías una junto a la otra. A pocas calles nos encontramos en Chocoholic, desde que entras el olor te envuelve, tiene promociones para todos los bolsillos, son de muy buena calidad y con una extensa variedad y presentación para todos los gustos que incluyen algunos hasta sin gluten. Continuamos nuestro alegre recorrido hasta encontrar la famosa chocolatería Mari. Sus chocolates son de una calidad y finura exquisita, se deshace en la boca de una forma indescriptible, tiene gran variedad de sabores, la decoración de la tienda es vintage total, una de las más bonitas que he visitado, con presentaciones que te hacen suspirar, los precios son un poco más altos pero el producto lo vale. Nosotros compramos 6 bombones para probar y la verdad ya sabemos por qué existe desde 1919, estos bombones artesanales son uno de los mejores que me he comido. Esta visita ha llegado a su momento wow, al toparnos con la marketplace, un lugar lleno de edificios espectaculares con muchísimo color, sus carretas, sus caballos, hay que tomarse fotos desde todos los ángulos porque es una plaza increíble. Pasear por las calles de brujas te sorprende con sus increíbles vitrinas y gran variedad de lugares para visitar, llenos de historia. Ahora nos vamos a buscar un chocolate caliente estamos en Le Montoir de Matilde, esta cadena de chocolate ofrece en su tienda de brujas un lugar rústico y acogedor lleno de diferentes tipos de chocolates para beber. Como curiosidad hemos encontrado unas barritas que traen al final un poco de chocolate que vamos a introducir dentro de nuestra leche caliente y en un segundo tenemos un chocolate delicioso del sabor de nuestra preferencia. He probado el de caramelo y el clásico de chocolate negro y debo decir que estaba buenísimo. Brusque en la lengua belga que es el flamenco significa puente y es un lugar idílico para pasar horas disfrutando de sus bellos sigles y sus hermosos paisajes. Penilas brujas ha sido para nosotros un gran descubrimiento y es que tenemos que destacar que la tienda de chocolate line de Dominique Pretzorn es una de las pocas bombonerías que aparecen en la guía Michelin, aquí puedes disfrutar del proceso de elaboración del chocolate en vivo con infinita cantidad de presentaciones donde una píldora de chocolate cura todos tus males con sabores de barritas y bombones que van desde picantes, cocteles, wasabi y por supuesto los tradicionales, es una chocolatería de autor decorada de una forma muy original aparte del chocolate caliente no podemos olvidar que Bélgica es famosa también por sus waffles y es que existen infinidad de puestos y restaurantes donde saborearlos y seguro todos estarán igual de buenos si vas en coche te puedes escapar a los pueblos que rodean esta fantástica ciudad y te sorprenderás de lo que puede acompañar un simple café con leche todo un placer para el paladar cuando su compañero es un mousse de chocolate y una galleta en Bélgica hay que probar definitivamente su famosa batata frita sin duda la bici es el medio de transporte más utilizado en Brujas contando con grandes parking para ellas así que sería otra interesante forma de hacer la visita nos despedimos de Brujas con sus canales su paz y sus aires nostálgicos y nos vamos con el deseo de volver espero que te haya gustado la guía dulce de hoy y si es así recuerda darle me gusta y seguirme a través de la suscripción del canal nos vemos dentro de nada con otro vídeo chao